Así lo mismo que contó, fíjate que mañana se cumple primer aniversario del saboteo a la refinería de Amoa y está comprobado el saboteo ya, quiero anunciarlo estoy tuviando quizás a los equipos técnicos pero se comprobó, fue un saboteo de sectores desesperados porque creían que incendiando una refinería le ganaban las elecciones a Chávez y no solo fue que no se la ganaron sino que fueron coleteados por el pueblo así de sencillo recordamos a nuestro comandante que estaba por comandar yo un día como hoy estaba en Washington era canciller y se estaba discutiendo una resolución que se aprobó en la OEA de apoyo a Ecuador en contra de la agresión y las amenazas del Reino Unido de la Gran Bretaña contra el Ecuador por el caso Azzan fue hace un año hace un año hace un año fue la viernes en Washington, eso fue larguísimo una resolución muy buena, histórica y después bueno, terminamos muy tarde y los los pilotos me dijeron que no se podía volar porque estaba muy malo el Caribe bueno y la sorpresa, pues a las 5 o 6 de la mañana cuando me despiertan nos quedamos a dormir en la casa del embajador nuestro en Washington que estaba vacía porque no teníamos embajador eso es todo de madera y cuando sonó la bum 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 la puerta me desperté y la noticia de la tragedia en Amoy inmediatamente me comuniqué con Elías con el comandante y me vine llegué directamente a Falcón comandante me dijo vete directo a a Punto Fijo y ahí mismo llegó el comandante ahí mismo llegó y nos metimos en la candela directo están las imágenes seguro delse las imágenes existen la candela aquí al lado nuestro y luego con el comandante entramos aquí está el búho uno de los camarógrafos presidenciales que estuvo con nosotros y entramos adentro al lado de la candela al comandante Hugo Chávez y allí en el combate Rafael Ramírez toda la directiva de PDVSA y la clase obrera petrolera venezolana los bomberos los trabajadores las trabajadoras dando su vida allí para controlar el incendio de Amoy que fue producto de un sabotaje así de sencillo las pruebas se mostrarán en los próximos días una investigación técnica de carácter internacional que se dirigió bueno esta derecha no tiene escrúpulos para hacerle daño a la patria lo que dice Elías es cierto entonces bueno Elías